Nando López espera que esta generación acabe con las formas de violencia porque las cifras de personas que sufren discriminación sobre su identidad de género, su orientación sexual, son impresentables. En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, habló de la edad de la ira, contar historias en distintos formatos. Bueno, la salud mental es un problema muy serio, es un problema que afecta a mucha gente joven, y ahí me he dado cuenta de hasta qué punto no estamos tendiendo fuentes de diálogo, no estamos tendiendo canales de comunicación. Entonces, a partir de ahí, yo he empezado a escribir lo que llamamos literatura documento, es decir, que son libros, yo escribo teatro, novela y ahora también televisión, ahora también estoy rodando una serie propia. ¿A él le costó mucho hacer teatro para adolescentes? El argumento que me daban siempre era, es que no les gusta el teatro, y claro, mi pregunta era, bueno, a lo mejor no les gusta el teatro que les estamos mostrando, a lo mejor es que hay que escribir obras que sí les gusten, hay que escribir historias que sí les gusten. Ese fue uno de los motivos por los que esta novela, antes de ser serie de televisión, primero fue obra de teatro, una obra de teatro que se ha hecho en un montón de países, que ha tenido miles de espectadores, y que hizo que mucha gente dijera, anda, pues sí que a la adolescencia le interesa la cultura. El autor compartió, ante un salón repleto de jóvenes, que su fin es evitar la moralina, porque la literatura tiene que tratarlos como alguien capaz de tener sentido crítico y tomar decisiones. El final de la obra es un final polémico para que cada cual decida cómo interpretar la historia. Con imágenes de Juan Luis Hernández, UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.